Un saludito para todas las madres de este hermoso hermano Una humilde petición, tuviera en mi corazón Una real regeneración, eso era lo que ella demandaba en su petición Oh que gozo hay en mi alma, porque Cristo me salvó Escuchó las peticiones de mi madre en la oración Y aunque ya estás en el cielo madre reya, desde allá tu amor me sigue alcanzando Mi madre elevaba su voz, hacia el cielo en la oración Yo nunca quise escuchar los consejos de su voz Mas ella con fe y amor, me hablaba del Salvador Ella siempre me decía, hijo mío busca tu Dios Oh que gozo hay en mi alma, porque Cristo me salvó Escuchó las peticiones de mi madre en la oración Oh que meafeixó las peticiones de mi madre en la oración Creería Nordenicia En la oración es una 가지고, así como growla